Señor Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas porque eres un Dios que nunca falla eres un Dios de pacto Señor que hiciste con Abraham nuestro Padre según la carne te damos gracias porque ese pacto ahora trascienda a través de los tiempos y ahora lo tenemos manifiesto pacto de abundancia, de bendición a las naciones y hoy es nuestro Padre te damos gracias por tu sacrificio Jesucristo derramando en la cruz del Calvario tu sangre cada gota de tu sangre y de tus heridas nos han sanado gracias por tu Espíritu que está entre nosotros Espíritu Santo, bienvenido Señor tu manifestación tú eres nuestro guía y maestro en esta mañana y el Señor de esta reunión y hoy te pedimos sabiduría, revelación abundante para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y esta semilla no regrese vacía sino que prospere para lo que fue enviada en el nombre de Jesús moveremos montañas obstáculos a través de la fe en tu palabra Señor y por el poder de tu Espíritu Amén muy bien pues esta serie se llama doctrinas erróneas y para ello vamos a la segunda de Timoteo capítulo 2 en el versículo 15 en el versículo 15 según Timoteo capítulo 2 en el versículo 15 dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa que divide que traza bien la palabra de verdad así dice su palabra en el nombre de Jesús estamos viendo esta serie doctrinas erróneas es el número 12 si más no recuerdo es el disco o el servicio número 12 de doctrinas erróneas y estamos viendo el subtema que se llama los manuscritos cuál es la finalidad de hablar de doctrinas erradas o erróneas la única finalidad es poder libertar a alguna persona que una palabra mal interpretada del texto bíblico lo haya desviado lo haya dañado o lo tenga enfermo esa es la finalidad principal y con todo respeto con todo el respeto que se deba a cada una de las personas que nos vayan a escuchar por internet queremos decirle que damos esta serie con la finalidad de poder edificarlos y ellos puedan tener la sustancia que se llama fe para que puedan salir de las enfermedades de la muerte prematura que puedan salir de las aflicciones y que si llegan las enfermedades no trasciendan en la vida de ellos esa es la única finalidad y lo decimos con todo respeto podamos podemos diferir en doctrina podemos diferir a lo mejor en una forma de pensamiento respecto a las escrituras y respecto a quien es Dios mas sin embargo somos hijos del Dios viviente por la fe en Cristo Jesús y el dar esta serie no lo hacemos para contender o para pelear con alguien mas de antemano si usted esta aprendiendo estos principios de los manuscritos lo invitamos lo exhortamos a que usted no sea de los que pelean con otra persona por el hecho que conoce un poco mas sino al contrario solamente en amor en señales de Jesucristo y el reino de Dios ministrele el poder restaurador del Espíritu Santo y todo lo demás el Señor va a hacer la obra no lo hacemos para pelear y mucho menos el conocimiento debe ser para llevarme discutiendo con otras personas y debatiendo con otras personas quien tiene la razón y quien no la tiene estamos de acuerdo solamente es un conocimiento para usted guárdeselo este conocimiento le va a servir bastante si alguien algún día le pregunta con toda humildad y mansedumbre usted los va a corregir como dice la segunda de Timoteo capítulo 2 corregir con mansedumbre para librarlos aquellos de los lazos del diablo del lazo del diablo esa es la idea principal dice a la segunda de Timoteo capítulo 2 miren en el versículo 14 recuerdanles esto exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes luego dice el versículo 24 23 dice el versículo 23 del capítulo 2 de segunda de Timoteo desechan las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas porque el siervo del Señor no debe ser como contencioso estamos de acuerdo es decir alguien que pelea por su denominación o defendiendo su denominación usted no debe ser así no debe ser contencioso sino amable estamos de acuerdo para con todos dice apto para enseñar sufrido significa alguien que sufre el agravio no sufrido de enfermedades ¿está entendiendo? sufrido significa no que tenga dolores de enfermedades sufrido significa alguien que sufre el agravio por amor a Cristo si alguien le robó su gallina del patio sufre el agravio no va y lo reclama ni lo demanda ante las autoridades ¿estamos de acuerdo? menos si es un hermano en Cristo no eso significa sufrido luego dice el versículo debe ser amable para con todos apto dice y sufrido 25 que con mansedumbre corrija fíjese a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad debemos hablarles con mansedumbre y en amor como le habló Cristo a las multitudes muchos ponen el ejemplo de nuestro Señor Jesús y dicen Jesucristo le decía generación de víboras Jesucristo dice tumbó las mesas y las volcó en el templo y muchos dicen Jesucristo le dijo sepulcros blanqueados si pero no a las multitudes léalo chéquelo bien él siempre actuó en amor para la humanidad que quería conocerle a quienes los trató como generación de víboras que representaba eso a los fariseos y a los religiosos de su tiempo que se oponían a la venida del Mesías y que se oponían al reino de Dios establecido por Jesús a ellos nada más les dijo entonces es importante entenderlo cada frase que dijo Jesús tiene su significado cuando él dijo generación de víboras significa generación viene de genes significa que venían de la descendencia de Satanás el diablo el cual venía a hurtar matar y destruir significa que seguían los pasos de su padre el diablo eso dijo Jesús en San Juan 8.43 y 44 no significaba que a las multitudes él les estaba hablando mal mucho menos le decía generación de víboras es importante que usted lo entienda él les hablaba en amor a las multitudes y sanaba a los enfermos y ese es nuestro ministerio para este tiempo enseñar a la iglesia predicarle a los que no tienen a Cristo en su corazón y sanar a los restaurar y librar a los oprimidos por el diablo nunca pelee por favor por la palabra porque entonces usted no sería un digno representante de Cristo no seríamos dignos representantes muchos toman la frase cuando Jesús dijo generación de víboras y se ponen a discutir con otros hermanos en Cristo y se ponen a pelear y hacen sus debates y dicen te cito en tal lugar para debatir contigo y llevan una cámara y quieren andar discutiendo por favor eso no es de Dios si alguien no quiere entender lo que enseñamos yo no me voy a poner a discutir ni a meterle la palabra a la fuerza no le voy a abrir el cerebro con un este taladro y le voy a meter la palabra no tiene que ser en amor y el que no acepte pues ni modo ni modo verdad muy bien por eso estamos viendo esta serie que se llama doctrinas erróneas ya vimos una doctrina y les explique la diferencia que hay entre blasfemia hergía y apostasía verdad blasfemia es cuando una persona que no tiene a Cristo en su corazón habla en contra de la palabra y en contra de Cristo a lo mejor muchos no creen en sanidad dice como Cristo puede sanar y no conoce a Cristo pues ellos son blasfemos y tienen oportunidad de recibir a Cristo y ser salvos las herejías provienen de la misma iglesia cristiana que tergiversa la palabra y se desvía del camino que originalmente conoció herejía es decir ya no tengo un único salvador que es Jesucristo ahora tengo un salvador adicional ahora no nada más me salva Cristo sino también me salva este la iglesia donde voy ahí me salvan o decir ya no nada más me salva Cristo sino me salvó tal ministro él es mi salvador como muchos tienen y tenían como salvador a José Smith que es hablando de los hermanos de los santos de los últimos días y así sucesivamente usted va a encontrar personas que dejan la mayoría de las herejías han salido del cristianismo a ellos se les denominó herejes y la palabra hereje no significa simple y sencillamente más que desviarse del camino de la verdad desviarse de lo que originalmente se conoció y un hereje en un momento dado puede llegar a conocerse como la palabra apostasía o ser una apóstata una apóstata ¿quién es? una apóstata es una persona que originalmente creyó en Jesús como salvador que posteriormente entró en alguna herejía en el sentido en el sentido en el sentido de decir bueno ya no tengo a Cristo ahora me salvó otra persona también junto con Cristo y por último aparte de entrar en una herejía deja de creer en Jesucristo como único salvador y se convierte en una persona apóstata es decir pudiese perder su salvación en decir bueno como Cristo no fue mi sanador nunca me sanó este cáncer pues ahora voy con un brujo a que me sane y ya se convierten en una apóstata porque dejó de creer en Jesucristo el sanador así entra la apostasía es dejar de creer lo que creyeron la herejía significa desviarse del camino y creer en otra cosa adicional a lo que cree y la blasfemia simplemente es hablar en contra de Cristo y la palabra personas que no conocen a Dios es muy sencillo entenderlo entonces dentro de las herejías del primer siglo recuerden que los herejes o las herejías se derivaron del mismo cristianismo no salieron de otras religiones cuando se habla de herejías se habla del mismo cristianismo que creyeron otra cosa que no venía en la palabra escrita cuando se habla de blasfemia pueden ser personas un budista que habla en contra del cristianismo por ejemplo en contra de Cristo y cuando se habla de una apóstata es el del mismo cristianismo salen y una de las herejías que vimos y analizamos como se denomina como se llama recuerdan eran los docentas que es parte del gnosticismo y para ello quiero llevarlo a la no se si es la segunda de Juan o la primera de Juan ahorita le digo quiero llevarlo a las epístolas del apóstol Juan dice primera de Juan capítulo 4 primero de Juan capítulo 4 amados esta es una recomendación del espíritu de Dios no crean a todo espíritu cuando habla de espíritu no significa demonios ni ángeles se refiere a espíritus humanos amados no crean a todo espíritu sino prueben los espíritus probad si son de Dios porque muchos dicen falsos profetas han salido por el mundo y luego te dice y nos aclara en que está la falsa profecía en esto conocer el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios que creía el docetismo que era una rama del gnosticismo ellos creían que Jesucristo no había venido a morir que no había venido en primer lugar físicamente segundo ellos no creían que Jesucristo había derramado sangre mucho menos que había sido crucificado en una cruz ellos creían solamente que fue como un fantasma que vino aquí por la tierra y solamente ni siquiera se manifestó físicamente ese era el docetismo que era un derivado del gnosticismo y estaban ya en el primer siglo en el 90 o inclusive antes del primer siglo ya estaban los gnósticos sin embargo todavía perseveraban hasta la época del apóstol Juan mire vamos a la segunda de Juan nuevamente hace otra advertencia segunda de Juan capítulo único versículo 7 según de Juan capítulo único versículo 7 porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y el el anticristo o sea el espíritu del anticristo significa no que estaba el anticristo ya en esa época porque el anticristo es un personaje futurístico eso no aún todavía no se manifiesta pero lo que se ha manifestado es la actitud o el espíritu inmundo del anticristo en personas que en un momento creyeron que Jesús no había muerto en la cruz que no había derramado su sangre que no había venido como un cordero a sacrificarse por nosotros llevar el pecado y toda maldición ellos no creían que Jesús había venido en carne solamente y el apóstol Juan ustedes se dan cuenta que exactamente habla en contra de ese tipo de grupo de personas del docetismo o el gnosticismo ya hablaba el apóstol Juan de ellos y era una doctrina los gnósticos eran una doctrina que básicamente estaba antes de Cristo pero también gran parte de ellos o del cristianismo en la época del apóstol Juan del apóstol Pedro de los apóstoles en la época de ellos hubo personas que recibieron a Cristo como salvador creyentes en Jesús pero que en cierta manera combinaron la creencia de nuestro salvador de ser un creyente en Jesús con el gnosticismo es decir dejaron de creer que Jesús en pocas palabras había venido a morir y había derramado su sangre por la humanidad y creyeron solamente como ellos no tuvieron contacto directo con Jesús él murió en el año 33 aproximadamente para el año 90 simple y sencillamente eran historias que se contaban y leyendas de Jesús historias respecto a lo que Jesús hizo y escritos que había al respecto sin embargo muchas personas como no les tocó ver físicamente a Cristo crucificado dejaron de creer y se metieron ideas gnósticas para decir que solamente fue una emanación de Dios y usted se preguntará en la actualidad está manifiesto los gnósticos sí hay templos gnósticos usted va por la ciudad y en algunos lugares va a encontrar aquí se estudia la palabra de Dios templo gnóstico que le van a enseñar que Jesús solamente fue un fantasma y que no existe para ellos era muy importante la espiritualidad para los gnósticos es decir todo lo que era carnal era para él contaminado era pecado por eso desechaban la idea de que Jesús hubiera venido en un cuerpo pecaminoso pero no es cierto Jesús nunca cometió pecado ni vino en un cuerpo pecaminoso sino era un cuerpo perfecto como el de Adán antes de que cayera por su pecado tan es así que era un cuerpo perfecto que en el monte de la trafiguración su cuerpo pudo convertirse y transformarse en un cuerpo de luz al mismo tiempo significaba que su cuerpo no tenía nada de mancha de pecado ni su sangre porque la sangre tenía que ser pura para poder morir por la humanidad no tenía que tener contaminación su sangre ¿estamos entendiendo? entonces son los grupos gnósticos y usted se los va a encontrar tienen estudios bíblicos pero ellos no creen en sanidad si no creen que Jesús murió físicamente mucho menos van a creer que por sus heridas son sanados ¿me entiende? ¿cuáles heridas? pues si Jesús nunca vino físicamente a la tierra está entendiendo todo lo que significa una doctrina en este caso es una doctrina herética es decir herejía en la época del primer siglo en un momento más le voy a hablar de otra que se llama el arrianismo iniciada por un hombre llamado arriano no era arriado era arriano muy bien entonces estamos viendo continuamos con el análisis de los manuscritos entre el 60 y el 100 aproximadamente algunos le atribuyen el 62 otros el 57 se escribieron todos los documentos que hay del nuevo testamento se cerraron en el 90 y tantos con la muerte del apóstol Juan todos los documentos que hay pero había muchísimos documentos después de la de la muerte del apóstol Juan surgieron otros documentos otros manuscritos que circulaban en la época de la iglesia primitiva de los padres apostólicos que es la segunda generación después de los primeros 12 apóstoles hay una segunda generación que se le denominó padres apostólicos circulaban muchísimas cartas circulaba la carta de Noc inclusive miren la carta de Noc es una carta que se denomina apócrifa pero Judas habla de del libro de Noc vamos a al libro de San Juditas está antes de del apocalipsis por ahí vamos a encontrar el libro de Noc que se menciona si alguien me lo me lo encuentra le regalamos un chicle dice ¿se lo encontraron? dígame ¿en qué versículo está? si el versículo donde dice donde dice escrito en el libro de Noc por ahí viene la palabra muy bien en lo que usted lo busca vamos a continuar el 14 dice el 14 de estos también profetizó en Noc séptimo desde Adán diciendo he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares ¿cómo pueden saber se ha ganado un motita? así como los niños de primaria le vamos a traer estrellitas para ponerse en la frente que conteste bien muy bien entonces dice que el 14 profetizó en Noc pero de Noc no hay nada escrito en la Biblia más que en Génesis cuando dice que Noc fue traspuesto y Hebreos creo Hebreos y Génesis nada más habla de Noc pero no hay ningún libro de Noc donde de Noc haya profetizado no existe eso en la Biblia sin embargo dice el libro de Judas que Noc este profetizó ¿verdad? entonces ¿a qué se está basando esta epístola de Judas? a un denominado libro apócrifo o libro oculto también se le denomina apócrifo es oculto o puede denominarse también falso al libro apócrifo de Noc que anda circulando por el internet y usted lo va a encontrar pero regularmente ese libro no no es considerado como escritura bíblica no es considerado como parte de inspiración divina es importante que lo que usted lea y ande circulando por internet que usted lo comprenda no lo vayan a engañar con el código Da Vinci Da Vinci por favor es decir otra palabra pero quedó en Da Vinci este no lo vayan a engañar con ello hablan muchas mentiras ahí la persona que escribió el código Da Vinci ni siquiera conoce esto que le estamos analizando esto que estamos analizando que son los manuscritos ni siquiera los conoce no sabe el origen no sabe palabras no sabe nada solamente vi un retrato de Da Vinci y dijo el que está acostado a su lado es María Magdalena ya era su novia y listo y hasta los niños creen eso que vieron esa película había un niño que iba en el camión con mi esposo una vez y le platicó del código Da Vinci si Jesucristo tuvo novia quien era pues María Magdalena eso significa que tuvo un amante un niño de 10 años imagínense si no perturba todo ese tipo de doctrinas tienen muchísimos errores ese código Da Vinci ni siquiera es bíblico las cosas que dicen mencionan por ahí algo que nació de los como se llamaban los que peleaban por la iglesia católica los no esos cristales eran de aquí de Jalisco pero hay unos a nivel internacional allá que peleaban toda Europa eran los se me olvidó los caballeros templarios ellos eran un grupo que defendía la iglesia cuando Jerusalén fue atacada por los musulmanes Jerusalén fue atacada por los musulmanes hubo en defensa y eso hay que agradecerle a la iglesia católica hubo hermanos católicos que defendieron las tierras de Jerusalén y echaron fuera a los musulmanes todavía están invadiendo los musulmanes todo lo que es Europa si hubiesen dominado toda Europa por ahí hubo un hermano francés católico que él defendió y venció a los musulmanes ahí en una pelea que hubo en una batalla que hubo ahí en Francia si no vence este hermano a los musulmanes y realmente invaden Europa el evangelio de Europa que hubiésemos tenido ahorita decir alá 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 es decir alá fuera nuestro Dios creanlo que fuera nuestro Dios pero gracias a Dios que vencieron a los musulmanes y luego pusieron esos que se llaman caballeros templarios que eran los que defendían Jerusalén y directamente los enviaron de Roma eran personas que pertenecían inclusive gran parte de ellos a la nobleza del catolicismo y defendieron lo que es Jerusalén para que los musulmanes no siguieran metiendo su doctrina así es que hay cosas que agradecerle también al catolicismo porque no verdad las cosas buenas hay que hablarlo y cuando hablamos alguna doctrina errónea yo quiero decirle que no no el 100% del catolicismo la cree es decir no el 100% del catolicismo cree ese error doctrinal al contrario un porcentaje del catolicismo es muy erudito y estudiado más que muchos cristianos por eso es necesario que nosotros los estudiamos ustedes también no nada más con un mensaje de salvación sino darle un fundamento de los manuscritos y usted se va a dar cuenta por qué mire en el siglo no sé si en el siglo tercero en el siglo tercero en 390 en el siglo cuarto por ahí se dieron concilios reuniones o asambleas donde denominaron y determinaron qué libros eran inspirados por Dios y cuáles no eran inspirados y por qué cree que ellos hicieron eso por qué cree usted por precisamente por las desviaciones que había en el cristianismo por las herejías que se estaban introduciendo el cristianismo y si usted no conoce esta historia si usted no conoce la historia de los manuscritos y si no conoce qué herejías existían desde el primer siglo usted puede caer en un error de ellas porque muchas y gran parte de ellas están todavía manifestadas en la actualidad con otros nombres yo le voy a decir un nombre de la antigüedad y ahorita ya tiene otro nombre pero creen lo mismo que creían en el siglo cuarto o tercero o segundo o primero estamos de acuerdo es importante que usted entienda esto muy bien el nuevo testamento siempre se ha encontrado bajo ataque de muchas personas sobre todo los ateos siempre se ha encontrado en ataque y también gran parte del pueblo judío refiriéndome a fariseos saduceos y otros de las religiones judías siempre se encontró bajo ataque el nuevo testamento bueno realmente originales no hay pero no porque si es cierto que quemaron una biblioteca luego vamos a hablar de ello pero aún se conservan más de 6 mil manuscritos y fragmentos de manuscritos de copias más antiguas del siglo segundo del siglo primero regularmente no hay nada excepto ahora en 1947 si más no recuerdo en las cuevas de Qumran allá en Egipto creo que es una parte de Egipto en el medio oriente descubrieron rollos de libros de papiros y algunos de pergaminos donde estaba el libro de Isaías todavía en un hebreo antiguo sin vocales todo el libro de Isaías que tenían los esenios en las cuevas de Qumran todavía se lo encontraron y es y data del creo que antes de Cristo tiene datación esos manuscritos que estaban en ese momento eran papiros creo se me hagan recuerdo entonces se encontró un fragmento del libro de Mateo y así hubo nuevos descubrimientos gracias a que Dios ha influenciado Dios ha influenciado a hombres para que conserven esos manuscritos ahorita existen copias del siglo tercero si más no recuerdo siglo cuarto creo que son las últimas copias pero eso lo vamos a analizar más a detalle entonces originales realmente no hay y esas copias de Isaías realmente son copias que en un momento dado se hicieron en aquella época en aquellos siglos pero los originales regularmente ya no existen pero si hay copias fieles de los originales es importante entender esto porque si no lo entiende no este podrá usted discernir lo espiritual entonces ha sido muy atacado el nuevo testamento por judíos fariseos por ateos y gran parte de personas que han metido herejías en contra de Jesucristo como es el código del vinci muy bien entonces es importante entender esto gran parte de los que han desechado el nuevo testamento deberían de desechar otros libros que existen en la actualidad que libros existen en la actualidad que tienen datación antigua pues usted puede encontrar los libros de Homero cuáles son de ellos la Iliada cuando estaba en la escuela usted recuerda en la primaria secundaria le hablaron un poquito de filosofía verdad le hablaron de Aristóteles de Platón de Homero la Iliada y cuál es el otro la Odisea es otra carta es otra más bien que es como poesía algo así una carta poética un libro poético y eso todavía no lo leían los maestros yo me acuerdo en la prepa tenía un maestro de filosofía que por cierto era nuestro amigo es un curita llamado el hermano Mariano novio de la maestra de inglés bueno pues es otra historia perdón padre Mariano curita Mariano no quise descubrirlo pero bueno ya está mayor el señor y muy buena gente realmente era un alma de Dios todavía es no porque ya pero ya no había clases en la prepa era mi maestro de filosofía y él nos enseñaba mucho sobre todos los filósofos griegos muchos de los filósofos griegos regularmente no nos metía biblia ni nada de eso pero era era buen buen este como se dice maestro de filosofía muy buen maestro de filosofía sin embargo miren la carta perdón el libro de Homero la Iliada fue escrito más o menos 900 años antes de Cristo sin embargo la copia que se encuentra más antigua de la Iliada es del año 400 antes de Cristo ¿cuál es el lapso de tiempo entre el original y la copia? aproximadamente 500 años 900 años antes de Cristo se escribió y la última copia que hay o la más antigua es de 400 años antes de Cristo ¿cuántas copias hay? 643 copias ¿se han conservado fieles hasta esta época? sí la Iliada se ha conservado fiel al manuscrito del año 900 antes de Cristo sin embargo usted encontrará que en el año 1500 antes de Cristo se escribió o se tradujo por el no sé si era un sacerdote Esdras se tradujo del hebreo antiguo a un hebreo arameizado prácticamente era el hebreo que le llamaban ellos o le denominaban hebreo del cananeo al hebreo en pocas palabras se tradujo la Biblia lo que viene siendo la Torah es decir hay libros más antiguos como la Torah que están y respaldan que si fue fiel la transcripción de una copia de la Iliada 900 años antes de Cristo lo que queremos decir es que también puede ser fiel o es fiel más bien un libro que es 1500 años antes de Cristo como es todo el Pentateuco los primeros 5 libros también es fiel y gran parte de los maestros que nos dieron clase de filosofía o de historia tenemos otro maestro de historia que hablaba de Homero que hablaba de la Iliada y la Odisea él también nos daba nos hablaba de esas historias sin embargo gran parte de ellos creen en estos libros porque hay copias de ellos los leen inclusive pero no creen en la Biblia en la palabra de Dios ¿está entendiendo? si ellos creen en la Iliada entonces deberían de creer también en lo que está escrito viejo testamento antiguo testamento y nuevo testamento deberían de creer porque son y se ha determinado que esos escritos son antiguos también es importante entenderlo existen muchísimos manuscritos un manuscrito de Lucrecio que era también parte de los mismos este él murió en el año 55 antes de Cristo 53 la copia que está escrita de él hace 1100 años aproximadamente ¿cuántas copias hay de él? dos copias existen copias de ello Aristóteles escribió a él sus libros entre el 384 y 322 antes de Cristo sin embargo la copia más temprana que hay hace 1100 años después de Cristo es la copia de ahí ¿cuántos tiempo transcurrió entre el original y la copia 1400 años significa que del original a la copia fueron 1400 años sin embargo es fiel el escrito y es entendible a como lo escribió en un momento dado Aristóteles Aristóteles no le estoy hablando del gobernador entonces estamos hablando que hay de Aristóteles 49 copias de ese de los libros que escribió Aristóteles 49 copias ¿por qué no creer también en lo que está escrito a través de la Biblia? ¿por qué no creer en las copias de la Biblia que existen en la actualidad? ¿necesitaría ver un original para que yo crea en lo que está escrito? no el hecho de entender que hay una copia y que si bien es cierto hasta el no sé si hasta el siglo IV existieron los los pergaminos y más no recuerdo luego le voy a decir bien la fecha pero en ese momento eran papiros que se destruían prácticamente rápido les había comentado ¿verdad? pero ¿por qué se conservaban y por qué hay ahorita papiros de aquella época? simple y sencillamente hay papiros que es una planta se hacía de una planta que se daba en Egipto y era básicamente era como una caña más o menos que se aplastaba y se hacía como libro para más o menos que sea una idea y sobre eso se escribía sin embargo ¿por qué se mantienen hasta la fecha algunos? primer lugar la manera en que se conservan es prácticamente porque es un clima seco donde están un clima seco donde casi no llueve para que me entienda y gran parte de esos papiros están en esos lugares y por eso se conservan hasta la actualidad regularmente una copia de esas trayéndolas a un clima donde llueve continuamente como Jalisco no nos iba a durar más que seis meses es importante entenderlo entonces existen miles de manuscritos de griegos filósofos en la actualidad sin embargo aproximadamente de las copias del Nuevo Testamento hay cinco mil seiscientos rebasa totalmente cualquier otro libro de cualquier filósofo de la antigüedad aproximadamente cinco mil seiscientas copias de manuscritos la mayoría son del siglo segundo en el ciento treinta más o menos después de Cristo de esa datación más o menos tienen estos manuscritos en papiro usted los va a encontrar en la biblioteca de Jerusalén los va a encontrar con personajes coleccionistas y los va a encontrar a lo mejor en cualquier instituto también pueden estar en institutos bíblicos ese tipo de evidencia bíblica donde Dios habló cuando decimos hablando del Espíritu Santo 1 Corintios 12 y leemos que existe manifestaciones del Espíritu que son fe milagros y sanidades y de repente personas de nosotros que estamos aquí hemos sido hemos estado enfermos anteriormente y como hemos visto que esa escritura de 1 Corintios 12 se ha manifestado hasta nuestra actualidad después de dos mil años o más de dos mil años es decir lo que decía el manuscrito o la copia que tenemos hasta la actualidad del siglo II que el Espíritu Santo se manifiesta en milagros sanidades y fe creando órganos nuevos restaurando órganos sanando toda dolencia y toda enfermedad hasta la actualidad podemos verlo a través de una experiencia personal con la manifestación de algo que está escrito hasta la fecha en eso hay una evidencia no nada más de escritura si no hay una evidencia del poder del Espíritu Santo manifiesto en esta época es decir lo que está escrito se cumple en pocas palabras y por eso creemos aún más y reafirmamos que esas copias tienen un un gran sustento espiritual que realmente así fue como se escribieron y así fue realmente como Dios habló a través de los profetas Antiguo y Nuevo Testamento es importante entenderlo en conclusión de las 5600 copias que hay más los fragmentos de algunos papiros en total incluyen 24000 fragmentos y hay unos que se llaman códices códices significa que en el siglo I los papiros antes eran rollos los enrollaban hasta 10 metros podían llegar pero ya en el siglo a final del siglo I se hicieron códices es decir esos papiros hojas de papiro las hicieron estilo libro como los tiene usted es decir los empastaron en pocas palabras los juntaron y podían escribir a los dos lados de los papiros es decir se denominaron códices y actualmente existen esos códices en algunas bibliotecas como es de Jerusalén como es la biblioteca de Roma etcétera y luego vamos a ver un poquito más ahorita quiero hablarles de unos papiros importantes que existen en la actualidad regularmente al papiro se le denominaba conforme se iba ¿cómo se dice? encontrando se encontraba un papiro y de repente le ponían un número se encontraba un fragmento de un capítulo a Mateo en papiro y le ponían otro número existe el papiro 52 que son fragmentos la fecha original en que se escribió este papiro según los eruditos si recuerda que existe una técnica que se llama carbono 14 ¿no? ¿si o no? para determinar la antigüedad de algo que puede usted encontrar el día de hoy encontró un diente por ahí tirado en el polo norte y de repente le van a hacer una prueba de carbono 14 y resulta que fue el diente que se le cayó a Bran nada en cierto se crea entonces para eso sirve el carbono 14 entonces existe el papiro 52 está datado en el 96 aproximadamente después de Cristo imagínese si no es antiguo este en que se escribió ellos dicen que fue en el 96 cuando se escribió pero este esta copia del papiro 52 data del 125 esa copia se escribió en el 96 pero data del 125 después de Cristo es decir del segundo siglo ¿cuántos años transcurrió desde que se escribió a la copia esa? 29 años aproximadamente ¿dónde se encuentra? usted puede este ahorrar para su boleto de avión ir a visitar la biblioteca de John Rylands ¿en dónde queda? en Manchester Inglaterra va a la visita y va a encontrar el papiro 52 o sea en la actualidad está en Manchester Inglaterra ese papiro una copia del original obviamente el papiro 46 ¿qué es lo que contiene? perdón el papiro 52 contiene porciones del libro de San Juan contiene contiene Juan 18 31 al 33 para que lo anote y luego lo lea que es lo que contiene ese papiro Juan capítulo 18 versículo 37 al 38 eso es lo que contiene el papiro 46 el papiro 46 aproximadamente dice que se escribió en los 70 en los 70 por ahí de 76 más o menos en los 70 cuando de cuando es esta copia del año 200 después de Cristo ¿cuánto tiempo transcurrió de que se escribió hasta cuando es esta copia? aproximadamente 150 años y se encuentra en la actualidad ¿qué es lo que contiene este papiro 46? contiene el libro de Romanos capítulo 5 17 capítulo 6 versículo 3 capítulo 5 versículo 14 8 del 15 al 25 el caso es que también contiene una parte de segunda los corintios efesios gálatas filipenses tesalonicenses unos fragmentos del libro de Juan capítulo capítulo 1 versículo del 1 al 6 y otros capítulos o versículos también contiene para generalizárselo un poco más ¿dónde se encuentra? en el museo museo Chester ¿cómo se escribe Michelle? Beatty Betty Beatty bueno museo Chester Betty Beatty algo así en Dublín este pero también una copia de ellos se encuentra en Michigan biblioteca de la universidad de Michigan usted puede encontrar del papiro 46 ¿dónde está adaptado? del año 200 después de Cristo ya comienza a agarrar la parte del siglo 3 y es de los más antiguos que hay y gran parte de ellos han sido utilizados para que ahora le llegue su reina valera su nueva versión internacional su dios habla hoy su biblia jerusalén su nácar colunga etcétera 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 a través de esos papiros que existen de fechas antiguas nos llegó a nosotros la biblia porque de ellos fueron traducidos para que me entienda existen muchas traducciones cientos de traducciones y gran parte de ellas han sido tomadas de estos papiros papiros 66 contiene Juan capítulo 1 del 1 al 6 fue escrito en los 70 aproximadamente la última copia igual de 200 después de cristo donde se encuentra una copia de este papiro en colonia y ginebra colonia donde queda alemania verdad y ginebra suiza tan sencillo agarras un avión y se va papiro 67 así debe ser sencillo para las personas de fe papiro 67 contiene Mateo capítulo 3 versículo del 9 9 15 capítulo 5 versículo 20 al 22 y versículo 25 al 28 no se conoce la fecha en que se escribió pero es del año aproximado esta copia del año 200 después de cristo y donde encuentra una copia de este manuscrito en barcelona en la fundación san lucas evangelista y en papiro barcelona 4 es algo otro instituto yo creo por ahí donde se encuentra entonces mire si los críticos descartan el nuevo testamento la palabra de dios a través de nuestro señor jesucristo no se les hace correcto que también descarten las cartas de aristóteles o de homero según la actualidad debería ser lo mismo ¿no? pero gran parte de los que dicen soy ateo gracias a dios soy ateo son ateos pero de repente ellos mismos aceptan la iliada y la odisea de homero entonces ¿cómo podrán aceptar la iliada y la odisea? si son escritos antiguos también ¿por qué no aceptan lo que está escrito a través de la palabra? ¿están entendiendo? ¿por qué nosotros debemos de aceptarlo? deben de reconocer la historicidad o historia que hay de estos libros maravillosos del nuevo testamento porque a través de ellos viene la vida de dios manifestándose en esta época y cuando nos vayamos al cielo ¿cómo está dividido el nuevo testamento hermano? está dividido en los evangelios que son cuatro es mateo marcos lucas y juan ¿estamos de acuerdo? está dividido por la historia de la iglesia primitiva hechos de los apóstoles está dividida por las epístolas del apóstol Pablo le atribuyen catorce regularmente son trece y la de hebreos últimamente se ha terminado que no es del apóstol Pablo así que son catorce epístolas y las epístolas generales que son siete libros de Santiago hasta Judas por último está el apocalipsis muchos tiemblan cuando escuchan apocalipsis vienen terremotos vienen plagas y ya ve como los últimos terremotos ¿no? allá en los Mochi Sinaloa donde somos originarios según la carne este hubo no sé cuántos como cinco siete terremotos seguiditos muy seguiditos y ha habido hasta tornados que en toda la historia de esa zona jamás se ha visto un tornado y hay un tornado en un lugar donde nunca había habido tornados ¿se está entendiendo? dijo Jesús en Mateo 24 señales antes del fin terremotos hambres pestes etcétera etcétera ¿se recuerda? y como los terremotos han ido aumentando desde la época más o menos que recordamos nosotros o nuestros antepasados había un terremoto por allá cada diez veinte treinta años y ahora hay muchísimos terremotos durante un año ¿eso qué significa? que estamos se está cumpliendo la profecía de Mateo 24 eso significa que está muy próxima la segunda venida de Cristo y el apóstol Pablo habló nuestra redención pero la redención de nuestro cuerpo no de nuestro espíritu nuestro cuerpo va a llegar a ser redimido en el sentido de que se convierta en un cuerpo inmortal dice 1 Corintios 15 que los cuerpos de ustedes de carne y hueso que en un momento dado si viene Cristo yo declaro que viene Cristo antes de que ustedes vayan a la tumba de tierra donde sus cuerpos se van a engusanar yo declaro que antes de que llegue ese momento no se van a engusanar sino que van a ser transformados porque Cristo va a venir ¿está entendiendo? hay una promesa de que sus cuerpos van a ser transformados y además di una vez una enseñanza no sé si recuerda es importante está en internet se llama traspuestos para no ver muerte no sé si así recuerdo que le puse traspuestos para no ver muerte no obstante que ustedes decidan irse antes y digan bueno pues me tengo que ir antes de tiempo me quiero además me quiero ir a los 80 ¿para qué vivir 100? ¿para qué vivir 120? me quiero ir a los 80 si usted decide irse antes las personas se van al otro mundo o trascienden la eternidad saliendo de este cuerpo a través de dos medios hay dos medios a través de los cuales usted es trasladado de un lugar a otro y existen dos dos este cosas por las cuales usted se va existen dos medios y existen dos cosas por las cuales usted se va las dos cosas por las cuales los hijos de Dios se van antes de tiempo primer lugar es por la falta de conocimiento en las escrituras y segundo es porque ya que conoce usted la Biblia y lo que está escrito no obstante usted dice a lo mejor me quiero ir a mis 80 años me quiero ir a mis 80 años ¿para qué vivir más tiempo y andar que mis hijos anden sufriendo viéndome viejito? hay dos maneras en que se van las personas por falta de conocimiento y dos porque deciden irse si usted es de los que ya están en este lugar a lo mejor usted va a ser de los que va a decidir irse no se va a ir porque vino la muerte en la noche y le puso un paro cardíaco y ya se fue el hermano no va a suceder así porque usted tiene autoridad sobre la muerte dijo Jesús viene y de repente a medianoche le está queriendo dar un paro cardíaco y ya está en el nombre de Jesús muerte no quiero irme así es que yo decido permanecer y te echo fuera en el nombre de Jesús se ve el dolor y vuelve a respirar a usted ¿se le hace difícil eso? es sencillo cuando conocemos la autoridad que Cristo Jesús nos ha delegado así es que decidimos hay dos cosas por las cuales las personas se van falta conocimiento y los que ya conocen porque deciden irse y hay dos formas de irse a la otra a trascender la eternidad hay dos formas una irse con el conocimiento de que se está yendo y dos es irse trascendiendo la eternidad sin padecer la muerte como usted no va a padecer la muerte ya lo analizamos que Jesús murió dice Hechos capítulo 2 que llevó los dolores de la muerte eso que significa que si yo decido bueno me voy a ir a los 80 después de la cena de navidad a los 80 decido irme bueno cuando menos espere usted se va a estar dormido y de repente va a salir su espíritu su cuerpo usted ni siquiera se va a dar cuenta que trascendió de un lugar a otro no va a sufrir su cuerpo porque usted llegó solamente de un lugar de una dimensión a otra solamente y no se va a dar cuenta que sufrió una muerte de antemano hay muchas experiencias respecto a esto aunque no andamos por las experiencias sino por lo que está escrito verdad pero han tenido experiencias un familiar del pastor Kenne Copland tuvo la experiencia que cuando iba en un camión no sé si es un hermano de la hermana Gloria Copland iba en el camión y el camión resulta que se estrelló y se incendió y dijo pobrecito cuánto han de haber sufrido porque se quemaron no dice que cuando se estrelló el camión ella no iba adentro es decir antes aún de que su cuerpo muriera ella estaba en la eternidad o sea no sufrió porque su espíritu ya había salido de su cuerpo así deben ser los hijos del Dios viviente así debe ser en los hijos del Dios viviente decide irse antes usted no va a sentir cuando se vaya solamente va a decir y mis hijos y mi viejo estoy viendo solamente que algo maravilloso aquí arriba un camino estoy viendo un parque precioso un paisaje con un cerro todo nevado y bien precioso que es esto y de repente comienzan a llegar personas vestidas de blanco y lo dirigen a la ciudad de la gran Jerusalén solamente así va a transcurrir hay otro ejemplo que puso de un hermano que se congregaba con el pastor Kenneth Copeland estaba en el hospital y estaba a punto de morirse y se murió y la esposa estaba ahí a un lado de él llorando de repente que había sucedido en este hombre la esposa estaba llorando y reprendiendo la muerte y este hermano regresa del más allá y cuando se murió cuando iba corriendo en sus ejercicios matutinos por el parque él iba corriendo y de repente siguió corriendo siguió corriendo y de repente le apareció otro paisaje ahí en el cielo y él siguió corriendo Dios mío ¿dónde estoy? en otra dimensión ¿qué es lo que sucedió con él? separó su corazón pero él no sintió cuando separó su corazón él solamente seguía corriendo y de una dimensión a otra pasó nunca sintió la muerte no se enseñó la muerte de él que lo tuvo en un cáncer ahí agresivo y con dolores jamás los hijos del Dios viviente deciden cuando deciden ellos irse cuando quieren irse deciden si alguien de repente dice pues yo no creo en sanidad pero soy hijo de Dios y creo que Jesús pagó los dolores de la muerte y ya no quiero estar peleando la buena batalla de la fe para salir de este cáncer y ya me quiero ir simple y sencillamente decide en el nombre de Jesús decido irme ahora simple y sencillamente cuando menos espere se desmaya y ya está en el otro lado ya no va a sufrir más del cáncer y que dijeron el cáncer lo mató no él decidió irse hay muchas personas y todos los casos que me ha tocado atender por decirlo así de manera espiritual sin excepción alguna todas las personas tuvieron la decisión de irse cuando se fueron al más allá me ha tocado ver casos y luego dicen no pues es que el hermano a lo largo de la hora dijo no pues ya estoy sufriendo mucho en la tierra ya prefiero irme declararon esa palabra para poderse ir pero si alguien no se rinde aquí en la tierra y le dice espíritu de muerte no te acepto yo sigo adelante en el nombre de Jesús ahí va a estar el cuerpo hasta que su cuerpo sea restaurado y sea sanado y sea liberado de esa manera de esa manera trabaja el evangelio por eso estamos viendo esta historia de los manuscritos es muy emocionante muy emocionante ¿tiempo? ¿cuánto? muy bien tenemos tiempo para ver ya vamos a cerrar con esto ¿en qué se escribieron? ¿en qué están escritos los papiros? y cualquier documento que ustedes encuentren en las bibliotecas actuales de Jerusalén de Roma no recuerdan que otra parte hay este pero luego lo vamos a ver ¿en qué están escritos algunos de los libros? ¿en qué fueron escritos los libros del Nuevo Testamento? en tres tipos de idioma dialectos más bien del griego muchos dicen es el griego koiné 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 significa el idioma popular idioma popular significa koiné viene de koinonía viene de comunión en pocas palabras bueno pero hay tres dialectos del griego cuando alguien le pregunte ¿en qué está escrito el Nuevo Testamento en griego? pues sí pero tres dialectos del griego no es nada más un solo idioma griego para que me entienda hay el idioma ático el idioma el idioma ático es el griego clásico ¿dónde lo va a encontrar usted? en la literatura griega de los filósofos como estábamos hablando ahorita Platón Aristóteles lo utilizó para escribir el libro de metafísica Platón para escribir la república y Homero para la odisea y la iliada y la iliada utilizaron el griego ático pero usted se podrá preguntar ¿pero dónde en mi biblia en qué parte se utilizó ese dialecto del griego? bueno se utilizó en el libro de Lucas el médico griego el médico amado dijo el apóstol Pablo se le atribuye obviamente el libro de Lucas y los hechos él escribió Lucas a través del idioma o del dialecto griego ático que utilizó Platón Aristóteles y Homero es decir era un idioma fino para que me entienda usted existe el otro dialecto que es el jónico que es un dialecto del mismo griego se hablaba en la región de Jonia las islas del centro del mar Egeo entonces este dialecto era utilizado por las personas poco ocultas era utilizado por el vulgo los artesanos los campesinos era el griego tosco que dicen los eruditos sin mucha expresión era muy práctico ¿me entiende? era muy práctico este realmente lo utilizaba la persona del pueblo como nosotros nosotros hemos salido del pueblo ¿verdad? seguiremos con el pueblo que bueno que si dijeran los presidentes nos salimos del pueblo ¿cuál pueblo? ¿dónde se utilizó este? en las epístolas de Pedro y en el libro de Marcos era muy rústico el libro de Marcos a través de este idioma fue escrito en las epístolas de Pedro por último está el otro dialecto que es el tolemaico este proviene o surge a raíz de un rey llamado Ptolomeo no sé si recuerda a través de la invasión griega que hubo en los judíos por ahí en el siglo estamos hablando del siglo segundo siglo tercero antes de Cristo este es un dialecto que se utilizaba por los abogados y los jurídicos que se utilizaba en cuestiones legales para que me entienda en cuestiones legales en cuestiones jurídicas por los abogados por los abogados era utilizado este dialecto proviene de Alejandría de Egipto y fue un idioma implementado en Palestina cuando gobernaba Ptolomeo los tolemaicos y los seleucidas que son dos reyes que surgieron a través de Alejandro Magno murió Alejandro Magno y quedaron varios de los como se llaman generales de él quedaron a cargo dividido en pocas palabras todo lo que dominó el imperio griego y que dejaron los generales en este caso era Ptolomeo y eran los seleucidas entonces este griego se utilizó en la carta de los romanos y y es el que único dialecto que utilizó el apóstol Pablo para sus escritos si se fijan era una persona muy estudiada el apóstol Pablo no utilizó el griego de Aristóteles no utilizó el griego del pueblo tosco sino que utilizó un idioma con un grado intelectual como es un abogado ahorita cuando usted va con un abogado y le dice y él no le habla en términos que a veces no conocemos yo soy contador en lo secular y entiendo un poquito porque he trabajado con abogados y entiendo muchas frases y términos que utilizan ellos pero gran parte de esos términos no los conocemos nosotros el pueblo común no conocemos gran parte de las cosas que mencionan ellos entonces ese idioma era el que utilizó el apóstol Pablo en sus cartas es una persona muy preparada el apóstol Pablo entonces ahora si concluyo con esta herejía esta herejía denominada el arianismo el arianismo surgió de una frase que decía arre caballo ah no no el arianismo es el conjunto de doctrinas cristianas expuesta por un hombre llamado Arrio él vivió entre el 256 al 336 después de Cristo y quien era este hombre era alguien que no había estudiado no era alguien que provenía del cristianismo en la iglesia primitiva hasta el siglo tercero más o menos antes de antes de Alejandro Magno que vino a instituir el cristianismo como la religión oficial o el cristianismo parte del gobierno para que me entienda antes de venir Alejandro Magno realmente a la iglesia cristiana se le denominó en el libro de los hechos como cristianos pero no se les denominaba cristianos en los primeros en el siglo segundo siglo tercero se le denominaban católicos pero no católicos romanos como los de ahorita era segundo siglo y tercero eran era iglesia católica porque católico significa tiene el término como universal la iglesia universal nada más era o iglesia católica es decir usted proviene de esa iglesia católica si usted dice que eres católico sí pero católico romano no no soy romano soy católico porque la iglesia primitiva se le denominó católica siglo II siglo III eran católicos es decir iglesia universal entonces nosotros nos podemos denominar francamente católico más no católico romanos estamos entendiendo el católico romano surgió ya después del siglo IV V no en los primeros siglos pero somos católicos en ese sentido entonces hablando de la iglesia católica universal estamos hablando en el siglo en el siglo del 256 al 336 estamos hablando del siglo III y siglo IV ¿sí o no? siglo III y siglo IV surge esta regía ¿quién era este hombre llamado Arrio? simple y sencillamente este hombre era un presbítero de Alejandría un presbítero alguien que tenía una posición alta porque había trascendido en el conocimiento en obras en 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 la cuestión de ser un una persona adopta en la palabra un erudito una persona que tenía gran conocimiento en los principios del cristianismo de la iglesia primitiva de los padres de la iglesia en el siglo II entonces este hombre era un presbítero imagínense de la iglesia católica o universal como se le quiera llamar de aquella época no católica romana sino católica bueno entonces este hombre era un presbítero dice que probablemente era alguien de origen libio esta persona dice algunos discípulos y simpatizantes colaboraron en el desarrollo de esta doctrina teológica porque es una doctrina que él quiso sostener qué era lo que este sostenía este hombre en su doctrina lo que él sostenía primero que Jesucristo no era Dios que había venido a manifestarse en carne que nosotros los creyentes si lo queremos valga la redundancia él no creía solamente él creía que Jesús era algo que Dios había creado como creó una vaquita como creó un cerdito como creó un pajarito así que había sido una creación de Dios él no creía en la deidad de Jesús en pocas palabras este hombre no creían en la divinidad de Cristo en pocas palabras esa es la frase más correcta y a nosotros lo que nos mantiene como hijos de Dios dentro de Jesucristo es que nacimos de nuevo a través de creer en la divinidad de Cristo que Cristo nació de una virgen en esa divinidad que fue engendrado por el Espíritu Santo que él es de origen divino si no creyésemos eso entonces el cristianismo estaría roto entienden no hubiéramos perseverado durante tantos años eso cree creí este hombre Arrio este hombre fue condenado este conocimiento el arrianismo fue condenado como una herejía cuando fue determinado como una herejía y por qué herejía porque él provenía del catolicismo o del cristianismo original él provenía de los padres él provenía de las personas que habían sido instruidas en la doctrina de Jesucristo era un presbítero un hombre con prominencia en todas las áreas espiritual y muy reconocido de Alejandría sin embargo este hombre se hizo un concilio el concilio de Nicea en el 325 cuarto siglo donde se determinó que esto era una herejía y en el primer concilio de Constantinopla en el 381 también se determinó como algo herético conclusión este hombre se dijo que era un hereje en esa época entonces sin embargo tenía muchos seguidores este hombre llamado Arrio creó el mentado arrianismo y había una gran lucha entre precisamente los que habían creído en el concilio de Nicea y habían determinado inclusive un credo en el concilio de Nicea cuál era el credo el credo era que Jesucristo era Dios ¿me entiende? que había nacido de una virgen etcétera entonces este tipo de herejías surgió en el cuarto siglo en el 300 y tanto surgió este hombre precisamente estamos hablando del 256 al 3 36 él sostenía nuevamente les insisto que Jesús era algo una criatura creada por Dios antes del principio de los tiempos decía él dice este hijo que luego se encarnó en Jesús dice en un ser creado con atributos divinos decía decía él pero no era Dios en y por sí mismo no era Dios pocas palabras desechaban la divinidad de Jesús y ¿dónde la va a encontrar usted en la actualidad esa herejía? surge del cristianismo y ¿dónde la encuentran en la actualidad? en nuestros amigos llamados testigos de Jehová ellos dicen que inician con su doctrina por allá a finales de 1800 si mal no recuerdo por un hombre llamado este Charles T. Russell que era un hombre que estaba metido en el ocultismo por ahí en los en la masonería y este hombre crea en los testigos de Jehová y aparte que su base principal es en el arianismo del siglo cuarto por eso cuando le di un testigo de Jehová cuando surgieron ustedes nosotros por la gran revelación de Charles T. Russell a ustedes vienen del siglo cuarto hijo mío ustedes vienen desde el arianismo que no crean que Jesús era el hijo de Dios que Jesús era Dios mismo no nada más hijo de Dios sino Dios mismo que vino a la tierra se encarnó y vino a morir por la humanidad ¿está entendiendo? eso creemos católicos y cristianos creemos eso que Jesús vino en carne se manifestó y vino a morir en esa cruz del calvario derramando su sangre por la humanidad por lo tanto se consideró un hereje este hombre arrio y ahorita lo encuentran nuestros amigos testigos de Jehová se da cuenta que cualquier doctrina que usted ve en la actualidad no es porque surgió en el 1800 es porque ya trae su trascendencia desde los primeros siglos que detectaban una herejía y decían hagamos un concilio para decir que libros son los inspirados por Dios hagamos un concilio para determinar si es bíblico o no es bíblico que Jesús no es Dios manifestado en carne hagamos una reunión de eruditos y podamos determinar si Cristo vino realmente siendo Dios vino a ser hombre para morir por nosotros entonces eso tenemos que entenderlo si no creemos en la divinidad o en la deidad de Jesús realmente no se da y difícilmente se da el nuevo nacimiento espiritual quien más cree eso si más no recuerda y no estoy exactamente seguro pero al parecer también los adventistas del séptimo día tienen el mismo concepto no estoy plenamente seguro por eso le digo no estoy seguro para no no atribuirles a ellos algo pero ellos surgieron también de los testigos de Jehová surgieron los adventistas del séptimo día entonces usted va a encontrar los testigos de Jehová porque no hay nuevo nacimiento en ellos porque simple y sencillamente creen que Jesús es solamente una creación de Dios que Dios lo inventó en un momento dado lo creó pero no tiene una trascendencia de que él era Dios mismo que en un momento dado vino y se engendró a través del Espíritu Santo en la Virgen María y por último vino en carne y hueso en pocas palabras y derramando su sangre en esa cruz del Calvario y usted va a encontrar herejías de ese tipo por eso estamos hablando la palabra estamos hablando de los manuscritos estamos hablando de las herejías que habían surgido en los primeros siglos por lo cual era necesario que los padres de la iglesia los eruditos de aquel momento fijaran que libros eran inspirados por Dios y cuáles no eran inspirados así que el próximo domingo les voy a hablar de Marción un hombre que surgió por ahí en el primer siglo quien fue Marción de donde surgió y porque se convirtió en una herejía lo que él habló está captando como usted debe de entender estos principios y debe entender como personas del cristianismo se desviaron en un momento dado como personas en un momento dado siendo creyentes en Jesucristo agarraron otro camino por eso es importante estar cimentado en el conocimiento si es cierto de la palabra de Dios si es cierto de lo que nos da el Espíritu Santo pero también lo más importante es que nosotros tengamos la actitud de escudriñar las escrituras porque en ellas está la vida amén eso siempre debe ser una actitud de un hijo de Dios y a través de conocer las escrituras usted va a entender y en un futuro usted va a decir esta doctrina está rara los testigos de Jehová llegaron a mi casa a darme clases está raro usted tiene que conocer de donde provienen ellos y porque ellos no hay nuevo nacimiento espiritual en ellos porque desechan la deidad de Jesús el que no entiende la deidad y desecha que Jesucristo es Dios no puede haber un no nacimiento espiritual porque el no nacimiento espiritual se da a través del Hijo de Dios y la divinidad del Hijo de Dios porque el vino puro sin manchas y sin contaminación si el veneno un cuerpo de carne y hueso su cuerpo de carne y hueso no estaba contaminado su sangre no estaba contaminada para que de poder él realmente redimirnos y ser el Redentor y librarnos de todo potestad de Satanás muy bien póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor porque él es bueno te damos gracias Señor por tu filia gracias Padre por tu bondad y tu amor gracias Señor por mostrarnos tu palabra Señor gracias por mostrarnos este conocimiento Señor poder entender como llegó tu palabra a nuestros corazones como pudo llevar ese evangelio de poder a nuestras vidas Señor como pudo llegar esa maravillosa presencia de tu espíritu y esa manifestación de los dones a nuestra época Señor te damos gracias porque no nada más confirmas con tu palabra sino también con señales porque no nada más confirmas con lo que está escrito sino también con tu poder Espíritu Santo hoy te damos gracias Señor por ese conocimiento que cada día estamos recibiendo de ti Espíritu Santo gracias gracias porque ese conocimiento nos hace libres y podemos conocer la verdad y esa verdad nos liberta nos da libertad esa verdad Señor damos gracias Espíritu Santo porque tú nos diriges y nos das a conocer Señor todo lo que está incorrecto como esas personas pudieron desviarse de tu palabra Señor gracias Señor por el conocimiento tan grande y maravilloso que proviene de ti Padre Celestial a través de los profetas tú enviaste a tu hijo hijo Isaías a tu unigénito Señor y el vino despojándose de su deidad humillándose hasta lo sumo haciéndose estar obediente hasta la muerte y muerte de cruz desechando la deidad para venir a ser como un ser humano como un cordero que fue inmolado en esa cruz del Calvario gracias Señor por derramar tu sangre yo te declaro diga usted conmigo yo te declaro mi Señor mi único Salvador no hay otro Dios que haya venido como un humano a derramar su sangre a ser herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y el castigo que te cayó a ti Señor fue para darnos paz gracias Jesús gracias Jesús dale un fuerte aplauso al Rey gracias Jesús este aplauso es para ti Señor para ti Rey maravilloso Jesús Gracias por ver el video.